NANI Hayley, The Matt Wow This alien is really cool Look at the Rock Cup too They look incredible Terror Halloween Wow Superman The Dark Light No, no The Lantern I don't remember The Mandarin Spam Look at this Look at this And here are the Play Balls The Play Balls The Play Balls Very nice The Play Balls They also have a Resident Evil The 4 If I'm not mistaken Look at this Look at this Look at this Look at this Spawn Wow 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 We have the other pieces It seems Looks like there are Como pueden ver amigos Vérense la vuelta Vale la pena amigos Continuamos Aquí está el John Wick Ahí está el Pacific Ring Continuamos 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 aquí en el pasillo 2 amigos Para que sigan viendo las cosas increíbles Que tienen estos puestos Y ahí los amigos Sí, negros Así es Mira, es que es como es Mira, es que es hermoso Sí, aparte te pregunto Es que es el pasillo 2 A un lado cerca del Tiosquito Hay otros pasillos Más para allá Cerca de las Gardineras Y aquí estamos en la entrada del Rock Show Pero por fuera El pasillo 2 amigos Ah, mira Qué belleza ¡Qué belleza! Sí, no es muy No es muy ¡Algún día tendrán Prometeos! Sí Mira, Isaac Clark Oh my God Te va a salir uno Para la marca Pop-Up Parade Y Goods for the Pop-Up En el próximo año Que vale la pena amigos Que lo obtengan si 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 mira cuando dice say hello to my little friend yo de palma muy buena película muy buena película The God of War fue Lord of the Rings y siempre están increíbles los de Lord of the Rings mira ella creo que es uno de Doom la chica 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 y yo tenía la grande tenía la grande tenía la grande tenía la grande pero si así como que no el Myers quemado el Borky Better Face wow esta Alien este es del videojuego de Aliens también tan increíble las figuras el rinocerrón mira la más que belleza de figura una belleza de figura mira aquí tiene los clásicos a mi me encantan los clásicos es que también es una cosa tienen aquí unos minis de Papu Master no los había visto estos me gustan más estos que los más grandecitos están padrísimos como pueden ver tienen muy bien cuidadas las figuras los dos locales que acabamos de ver ahorita las tienen muy pero bien conservadas las empaquetan muy bien para que no se se maltraten dice Raspen este es de Sin City de Frank Miller el pedo no es mórbido si rosa pero no es mórbida digamos el pedo no es mórbido si no es mórbido si si se lo sabe yo si le digo ese ese es mórbido 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 ya saben amigos dense la vuelta en KM Pier de Rock Show todos los sábados amigos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde amigos afuera del Rock Show y adentro del Rock Show vienen cosas increíbles continuamos Nice Skipping the button Do it! Just do it! Just do it!